¿Cuáles son los propósitos que tiene el ELN cuando plantea este tipo de actividades? Faltando 20 días para las elecciones, ¿qué propósito está detrás de eso? ¿Influir en las elecciones? ¿A quién benefician en las elecciones? En días pasados, circularon en diferentes regiones varios panfletos en donde el ELN anunciaba que realizaría un paro a partir de las 6 de la mañana de este miércoles, 23 de febrero y hasta las 6 de la mañana del próximo 26. De acuerdo con la guerrilla, solo podrá movilizarse por razones humanitarias o emergencias hospitalarias. Aseguró el ELN que las autoridades no podrán responder por las afectaciones que le puedan suceder a los vehículos que desacaten el paro. Por tal razón, la guerrilla indicó que las personas se deben mantener en sus casas o lugares de trabajo. Tras este anuncio, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que garantizará la seguridad en las zonas, con presencia de más de 240.000 hombres de la Fuerza Pública, y que en 14 municipios de la costa pacífica está lista la Armada para vigilar las vías marítimas y fluviales. Dijo Molano que, aquí hay una fuerza pública que protege a los colombianos, que garantiza su seguridad, y en esas regiones se han desplegado operativos especiales en las vías, en los puertos, en el transporte marítimo y fluvial y en cabeceras municipales, lo que no podemos es dejarnos amedrentar por esas acciones de estos grupos cobardes. Asimismo, denunció el ministro de Defensa, que ese paro armado del ELN es con fines politiqueros. No es casualidad que faltando 20 días para las elecciones surjan estas amenazas, pero tiene uno que preguntarse qué propósitos tiene, qué interés politiquero tiene, que, justo antes de las elecciones, buscan amedrentar a la sociedad colombiana. Sobre el pie de fuerza desplegado en varias regiones del país, el titular de la cartera mencionó que son 240 mil hombres y mujeres que ya se han desplegado en todo el territorio nacional para permitir que en todos los municipios, carreteras, aeropuertos y demás puntos críticos del área rural y cabeceras municipales, las personas tengan la tranquilidad de que el gobierno nacional vela por su seguridad. Pero líderes de algunas regiones de Arauca, Cauca y Norte de Santander aseguran que los pobladores prefieren acatar el paro del ELN. Aseguran que mientras está la fuerza pública hay respaldo de las autoridades, pero luego que se retiran vienen las represalias de la guerrilla. Dijo un líder del Cauca, quien prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad.